que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima será referir este combate el señor antonio zaragoza supervisa por la federación argentina de box el señor leonardo bianchi y ahora sí los ligeros en la esquina azul el guerrero más poderoso de mendoza el segundo del ranking argentino el que representó con bravura a la selección nacional en el pesaje oficial marcó 61 kilos 200 gramos su récord tiene 14 victorias sólo una derrota 8 por knockout presentó ahora al hombre que hoy quiere ser el nuevo rey sudamericano ligero presentó de la ciudad de mendoza argentina aquí ahora juan javier la esquina roja el solanense con la mano más pesada contando 18 batallas ganadas 13 por knockout solo una perdida tiene 26 años y detuvo la báscula en 61 kilos 200 gramos es monarca fedebola mb es rey latino ligero cmv es el actual campeón sudamericano de los ligeros de san francisco solano el número uno número uno número uno número uno número uno número uno agustín ese quien suba a la primer round zaragoza el árbitro de la contienda venimos de una gran pelea donde moneo la uruguaya se llevó la eliminatoria ante la pantera farías se nos ha presentado como los ligeros y admitiendo a gustavo lemos que es el uno a nivel nacional y que está de cara a pelear por el título del mundo no fue un detalle los mejores después de leemos sería acá no más bueno claramente ya la dimos los camarines me entendió usted me entendió usted y de acuerdo le recuerdo de vuelta el tema de los golpes en la nuca mucho cuidado con eso los invito a saludarse salgan peleando un abrazo para blas parece cumpliendo años arrancando su día combate especial para zaragoza que no ha tenido un buen año especialmente en el duelo entre papés y rayman en bahía blanca todo preparado producción de torneo con bruno con el perrito con pato con pistón en la dirección la pantalla campeona del mundo dos que tienen apetencias futuras de eso señoras y señores a boxear bueno está el sudamericano eligieron juego un buen pantalón blanco para el de mendoza carrasco buena pesca pantalón azul y amarillo para buen boleado quintana derecha arriba de quintana a fondo de la primera bien a fondo la primera de quintana moviéndolo carrasco surga el pecho de carrasco derecha arriba de carrasco cuerpo y cabeza izquierda carrasco es un guerrero que cuando lo llaman va muy bueno y toma el centro de escena y achica las distancias es un poco más bajo pero tiene buen alcance lo vimos en la comparativa a los números de juan brazos largos parejo quintana mete recta a la derecha surga en punta izquierda al pecho de carrasco que buena mano derecha a fondo de carrasco explosiva y al pecho amortiguada por quintana que levanta la guardia cruz de derecha están quemando las manos de carrasco moviéndolo a quintana 1 2 3 de carrasco excelente trabaja más el de mendoza ahora genial meto una buena derecha arriba y una izquierda abajo ahora quintana el roce internacional de juan carrasco no lo tiene agustín quintana que hoy expone por segunda vez el título ligero llega más curtido juan excelente llega mejor momento quintana ascendente de juan 1 2 3 manos lo movió y tiene arriba y se emplea a fondo le ha entregado mucho la iniciativa de carrasco un minuto para el cierre del capítulo 1 está buena la pelea el 1 2 de quintana la derecha ascendente la izquierda el cuerpo la derecha cruzada es el momento de quintana es una pelea limpita gancho de izquierda linda donde se puede observar la calidad técnica la estrategia la potencia de cada uno de los protagonistas domina carrasco peleado todo el round de la mitad para adelante y los dos cuando se lo propusieron encontraron el punto que buscaron está bien un buen combate 27 26 va juan un buen round trabaja serio quintana mete dos derechas las amortigua carrasco paso atrás izquierda en punta la mete carrasco y ahora la derecha el cuerpo de uno y otro 10 segundos para el cierre del capítulo 1 bueno muy linda pelea de sudamericano ligero en el casino de buenos aires así arrancó segundo round ahí está chacón con su pupilo en busca de una victoria trascendental un buen cross vamos a boxear vuelta 2 boxeo de primera lo tiene arriba carrasco la vuelta número 1 y la gente también empieza el capítulo 2 pantalón azul para el bonaerense para el de san francisco solano pantalón blanco para el mendocino 30 años para carrasco 26 años para quintana ambos pelearon y perdieron solo una pelea muy bueno derecha volcada de quintana otra derecha de quintana que trabaja con clase que tira menos pero lo que tira llega parejo sirve de carrasco que es más laborioso parejo bloquea carrasco que buena mano bomba de quintana la mortingua carrasco izquierda del cross de quintana de a poco se empieza a soltar cruz de izquierda que tiene manos picantes excelente se notan genial derecha arriba de quintana lo quiere mantener a raya carrasco le entrega algo de iniciativa va cambiando la guardia quintana recién de zurdo ahora de diestro carrasco mete la derecha vuelve carrasco el ataque excelente 1-2 de carrasco fue a la zona blanda trabaja abriendo la boca quintana una característica que tiene 1-2 de quintana ahora tiene capacidad para elaborar quintana buena guardia atoró menos carrasco en esta vuelta cambió la estrategia está esperando el momento 55 para el final ahí está el código QR para participar gancho de izquierda para votar para forjar la tarjeta de la gente de carrasco y de quintana duelo parejo primera vuelta para el de blanco la segunda se verá 37 para el cierre atención que se la están jugando en la ruleta del casino de los aires metió carrasco a la izquierda metió carrasco a la derecha con una finta quiere salir si están arriesgando metiendo la derecha arriba le cambió la historia a la vuelta ese acierto de carrasco carrasco metió la mano que esperaba la que fue tejiendo la que fue hirviendo y ahora quiere cerrar el capítulo últimos 10 gancho de carrasco le hizo abrir la boca quintana atención que viene juan que viene juan que viene juan tercer round convencional y hoy tiene una muy buena oportunidad en la noche del casino a boxear estamos brindando con boxeo de primera celebrando un gran año arranca la vuelta número 3 ahí está la tarjeta de la gente también para carrasco buen combate 2018 vota el pueblo de boxeo de primera pantalón blanco para juan carrasco pantalón azul para agustín guinantano charito de carrasco le quitó la posibilidad de quedarse con el round se lo estaba adjudicando quintana muy bueno zurda abajo de quintana linda derecha meteo butín pero carrasco va al fuego va al fuego va al fuego está más curtido carrasco recibe y tira derecha y muñeco a la lona metió a la derecha juan carrasco la bomba de caó lo desmoronó como el shenga le dejó titilando el ojo izquierdo lo bajó de una mano una izquierda y una derecha de modé metió juan carrasco no está bien quintana estará acostumbrado a sufrir quintana domina el combate podrá superar esta falta un montón uno a diez se levantó raudamente quintana muy bien se nota que está bien preparado físicamente porque levantarse de esa mano no es para cualquiera va carrasco que ya metió un acierto y quiere meter otro la pelea es una moneda al aire Mendoza se para mirando boxeo de primera 45 para el cierre vio las estrellas quintana en la vuelta buen ramo 36 excelente quintana que hasta aquí perdió una sola pelea y fue por puntos gancho izquierda lo pone en foco carrasco gancho de la derecha lo tiene en foco juan ascendente mano derecha zurda en punta otra derecha domina quintana sufre en las hogas aguanta trata de campear el temporal últimos 10 el ojo izquierdo de quintana está dañado zurda de quintana se hace un peleón un buen ramo se cierra la vuelta tres señoras y señores cuarto ramo y le da las indicaciones al campeón sudamericano si usted quiere ser campeón del mundo vaya y pelee como yo sé como lo he visto en otros días le dijo el rincón a quintana arranca la vuelta cuatro así está la tarjeta de boxeo de primera en el arranque del capítulo cuatro buen combate y así vota la gente es el ramo como para saber si quintana tiene chances cuarto capítulo tiene que crecer exponencialmente agustín quintana como para dar vuelta a una historia que viene torcida adversa y con caída incluida el cuerpo castiga carrasco derecho otra vez llegó carrasco atención otro cierto de carrasco lo movió a quintana que aguantó firme ese 1-2 de carrasco es detener y lo obliga a quintana a cambiar la planificación lo obliga a meterse en el intercambio al toma y dame la gente grita por quintana que buena mano vamos a ver si el corazón y la cabeza de quintana en noche local cross derecha puede aparecer está acertando esa derecha cruzada carrasco excelente con mucha clase genial en un movimiento automatizado que tiene izquierda y derecha izquierda y derecha domina el combate y quintana peligrosamente pone la cara y falta una parte grande del ram 1-30 somos boxeos de primera doble zurda de quintana aguanta carrasco que ya le probó la mano a quintana que ya se la aguantó en la vuelta 1 buena zurda de quintana ascendente carrasco que mete otra derecha ojo izquierdo dañado de quintana buena guardia a punto de romperse ascendente derecha cruz buen ram los guantes rojos pican 53 para el cierre ahí está el código que ocurre para participar de esta noche grande quintana ha decidido a dejar la escuela a un costado y por momentos se pone a combatir con carrasco no le queda otra al guerrero lo llamaron a pelear va repartiendo bien carrasco los golpes el castigo el 1 2 de quintana está ganador carrasco está ganador está ganador un buen round derecha de carrasco le tira la experiencia encima juan buen acierto de quintana la aguantó carrasco 10 para el cierre excelente en boxeo de primera es el ligero es el sudamericano es un fondo que da que hablar quinto round la diferencia en la formación de uno y otro a pesar de que quintana pedazo como lo dijimos en el inicio llegaba a esta pelea con un favoritismo claro a boxear buena verdad en marcha la vuelta 5 buen boleado esa es la tarjeta de boxeo de primera atrapante noche en el casino buenos aires buen combate buen carrasco pantalón blanco y rojo agustín quintana pantalón azul quintana tiene que levantar mejorar ya lo hizo en la vuelta anterior es un run para confirmar la levantada de la mitad para adelante pelea quintana mete carrasco la derecha volcada mete la izquierda también zurda abajo de quintana zurda al pecho de carrasco que linda pelea tenemos parejo como cuando la expectativa crece la gente acompaña porque la pelea es pareja es de los mejores exponentes de dos promotores quintana grita la gente el magro boxing club excelente doble izquierda de quintana carrasco agazapado volcada a la derecha de quintana zurda en punta de quintana lo tiene raya carrasco no lo quiere dejar crecer ahora juana chica distancia mete derecha achico no más metió derecha es que sigue siendo temible carrasco con el cross de derecha aunque llegue amortiguado duele se nota esa derecha de carrasco lo mueve a quintana aunque mantenga la guardia arriba aunque pueda amortiguarla zurda anticipó una guardia lo desdibuja carrasco quintana con el yap ahora lo hizo cabecear lo hizo retroceder hay síntomas de cansancio en el boxeador del almagro boxing club abriendo la boca buscando aire más armadito viene carrasco gancho de derecha boxea más seguro el pupilo de chacón seguro contundente firme ante un rival que está dañado evidentemente está dañado el ojo izquierdo el ojo derecho y la pelea es larga charito recién vamos en la quinta vuelta tuvo tiempo de comprender lo que le decía a su entrenador carrasco haciendole una seña está todo controlado 16 15 boxeo de primera producción de torneo derecha y quintera la lona y cayó feo pajaritos en el aire llegó la bomba llegó la bomba llegó la bomba detonó el 30 casi 31 detonó se acaba se acaba se acaba bomba 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 de juan el pupilo de paulo chacón que llegaba abajo en los pronósticos da la nota mete un pleno ganador en el casino estuja juan knockout 5 dando la nota en el cierre del año temible de principio a fin juan carrasco incontrolable por agustín quintana a pesar de alguna reacción del representante del almagro boxing club con un voltaje para meter las descargas notable la revancha de la vida también para el pupilo de chacón con demasiadas inestabilidades deportivas y personales el saludo con uno a uno de todo su equipo el abrazo con su entrenador con pablo chacón la victoria esperada para juan carrasco necesaria para empezar a buscar y otear qué está pasando a nivel internacional a quién se puede invitar a combatir pero primero se necesitaba esto una victoria importantísima a nivel nacional le ganó a agustín quintana uno de los ligeros del momento sin dejar ningún tipo de dudas pero eso impresionante victoria de carrasco esa caída de un boxeador que al caer ya se sintió que no podía que sacó fuerzas de flaqueza que se levantó pero que antes de que el árbitro dijera basta él ya lamentaba la derrota y en la vuelta quintana estaba haciendo un gran esfuerzo para sostenerse en pelea para poder adjudicarse una vez más una vuelta pero carrasco era el que más daño seguía haciendo de los dos y carrasco le tiró todo el oficio sus cualidades y un golpe determinante y el profesionalismo de un rincón emocionado detrás de la emoción de carrasco hay una historia de vida brava cruda miren si lo aprovechó que le tiró toda la trayectoria encima a agustín quintana con 30 años renace boxísticamente el boxeador mendocino tierra de grandes de más está decir pascual pérez nicolino loche y otros tantos porque no pablo chacón quien está en el rincón estamos repasando junto al equipo de producción de boxeo de primera lo mejor y casi todo le correspondió a juan javier carrasco el cuyano que logró derribarlo dos veces a agustín quintana en el tercero y en el quinto la última terminó siendo lapidaria pidía clemencia el púgil de san francisco solano y esto le permite a carrasco disfrutar y mentalizarse para formar parte de un juego más grande más importante muy buen gesto honesto el de quintana yendo a saludar al rincón y a la promotora de carrasco reconociendo la derrota damas y caballeros a los dos minutos cincuenta y seis del quinto round el árbitro del combate el señor antonio zaragoza completó el conteo de diez y de esta manera el ganador por knockout efectivo es el ahora nuevo campeón sudamericano ligero fab de mendoza ciudad de mendoza provincia juan el titán carrasco disfrutalo juan disfrutalo que cierre de año para carrasco un boxeador curtido profesional serio y seguro en la noche se queda con el título y también reconoce a un gran rival como a quintana que venía en su mejor momento y con solo una manchita en su récord en una pelea que bien me marca Jornet para él había ganado y fue de cierre cerrado estuvimos ahí ante Jorge Bermúdez un fallo inscrito lo dijimos anteriormente